El proyecto está dividido en dos lotes. En el primero, dotado con 2,3 millones, se incluyen actividades de asistencia técnica y soporte para la operación de algunos servicios técnicos identificados en el catálogo de la Autoridad Portuaria. El segundo, dotado con 1,6 millones, está orientado a la participación dentro de la Oficina de Gestión de Proyectos en la Administración de Diversas Iniciativas. Sopra Esteria ya ha trabajado anteriormente con la Autoridad Portuaria para el diseño del Centro Avanzado de Servicios Digitales. El presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce, ha asegurado que este contrato es una nueva muestra de la apuesta firme y decidida de la Autoridad Portuaria por la transformación digital y la innovación. Por su parte, el director general de Sopra Esteria España, Antonio Peña Albert, ha explicado que la empresa ya ha trabajado anteriormente con la Autoridad Portuaria precisamente en el diseño del Centro Avanzado de Servicios Digitales, en el desarrollo y gobierno de los proyectos que tienen como objetivo aumentar las prestaciones y la calidad de los servicios del puerto. El contrato supone el siguiente paso tras la creación del Centro Avanzado de Servicios Digitales, puesto en marcha en 2019, cuyo objetivo final es afianzar al puerto de Algeciras como un clave innovador de referencia internacional, apoyando su consolidación como un puerto de última generación inteligente, eficiente y sostenible.